Vamos a ver la necrosis avascular del hueso. Entonces, como su nombre lo dice, vamos a tener necrosis avascular, o sea, vamos a tener necrosis isquémica. Necrosis isquémica, o sea, por disminución del flujo sanguíneo, vamos a tener necrosis tanto del hueso, del hueso, como de la médula ósea, que es la parte de adentro del hueso. Entonces, aquí está el hueso, digamos, más o menos, así está el hueso. Esta es la médula ósea, la parte de adentro. Vamos a tener necrosis del hueso y también necrosis de la médula ósea. Vamos a poner las etiologías. Entonces, las etiologías nos las vamos a aprender con la hemotécnica de cast, bent, di, legs. Entonces, esto quiere decir que los yesos doblan las piernas. Si un paciente tiene un yeso, pues dicen que es como si le doblaran la pierna, pues porque el hueso es muy gris en la pierna y todo eso. Esa es la neumotecnia y vamos a ver qué quiere decir cada una de estas. Entonces, la C se refiere a corticosteroides. Corticosteroides. La A se refiere a anemia, anemia de células falciformes. La T se refiere a trauma. La B se refiere a enfermedad de caizón. Enfermedad de caizón. Entonces, esto es porque a la enfermedad de caizón le dicen divents. Divents. Vents son como cuencas. En la enfermedad de caizón, esto es cuando en las arterias tenemos burbujas de nitrógeno. Y en un bien terrestre, pues específicamente cómo se presenta esto, cómo se da y todo esto. Pero es la enfermedad de caizón y esto puede predisponer a que el paciente tenga necrosis vascular. Entonces, la enfermedad de caizón, por eso es Vents. De que así le dicen a la enfermedad. La L, o Lex, esto va a ser systemic lupus eritematoso de lupus. Entonces, la L, aquí de lupus sistémico eritematoso, lupus sistémico eritematoso. Y luego tenemos, vamos a agregar la G, de la enfermedad de gaucher. Entonces, digamos, esto es una de las causas más comunes. ¿Cuáles son complicaciones de esto? Entonces, complicaciones va a ser fractura. O sea, vamos a tener fractura del segmento que ya está necrosado. O podemos tener osteoartritis. Entonces, vamos a ver dos casos clásicos. En su necrosis vascular, podríamos que esto es necrosis. O digamos, muerte de parte de la médula ósea y parte del hueso. Puede ser cualquiera de estas causas. Un paciente que consume corticosteroides. Un paciente que tiene animes de células parciformes. Un paciente que tuvo un trauma. Un paciente que tiene enfermedad de caizón. Y estas son las complicaciones. Ahora vamos a ver dos casos clásicos. Que es, digamos, la enfermedad de Lech, de Calvez-Pertes. Y la otra se llama la enfermedad de Osgood, Osgood-Slatter. Entonces, la enfermedad de Lech, de Calvez-Pertes, es una necrosis avascular. Necrosis avascular, pero específicamente del tercio proximal de la tibia. O sea, específicamente en el tubérculo de la tibia. En cambio, la enfermedad de Lech, de Calvez-Pertes, es una enfermedad de la tibia.